que va tomando la delantera para el papel de María Félix en su bioserie. ¡Al fin! Es justamente Sandra Echeverría y ella nos cuenta de qué se trata todo esto y si es ella o no. ¡Muy bien, Sandrita! Después de tantas especulaciones, de propia voz, Sandra Echeverría confirma que podría ser ella la actriz que interpreta a María Félix en su próxima bioserie. Me hizo algunas pruebas de caracterización y fue impresionante porque estaba mi mamá y estaba ella y estaba el director y empezaron a llorar todos y fue así de ¡Oh my God! Y sí, fue súper raro porque me parecía muchísimo, la verdad fue súper padre y tenía hasta la ceja y toda la cosa. Antes de ser caracterizada, la esposa de Leonardo de Lozane estudió los guiños, movimientos y caras de la doña para poder representarla como se merece. Para la caracterización me puse a ver videos obviamente de ella, películas de ella, de todo. Todavía no me meto al 100% porque todavía no sabemos si realmente se va a hacer o no, ojalá que sí. Y sí, sí, vamos a tener un trabajo de mesa con el director durante mucho tiempo. La también cantante se siente agradecida de que pensaran en ella para este gran proyecto, el que asegura será un reto en su carrera actoral. Pues es una mujer muy empoderada, muy feminista, muy fuerte, que dejó creo que huella en todas nosotras mujeres. Y ahora que está como el movimiento feminista tan fuerte, creo que estaría padrísimo representarla a ella. Para mí es un gran reto, es la cosa que hay que trabajar mucho la voz, la postura, las cejas, tantas cosas. Para mí será un reto increíble. ¿Saben qué es lo padre de esta bioserie que se va a realizar? Que van a retratar a María Félix desde que tiene 12 años. Entonces es esta etapa. Van a ser unos 42 capítulos, pero me parece muy interesante que se lleve toda esa vida, entonces van a ser como que muchas María Félix. Ahí está el comparativo en pantalla para que vean. Ya ahí vemos a Sandra Echeverría, ya maquillada, ya caracterizada como María Félix. Usted opine si se les hace o no se les hace. A mí la neta, creo que tú también vas a conseguir conmigo, Michelle. Pati Manterola se parecía más en esa entrevista que le hicimos. Sí, amiga, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo le voy más al parecido a Pati Manterola porque aparte Pati Manterola tiene una voz como muy grave, que era el mismo caso de María Félix. Entonces, bueno, pero bueno, ya si Sandra Echeverría lo tienes o va a la cabeza es porque se lo ha ganado. Además te voy a decir una cosa, es talentosa, canta, María Félix también cantaba, pero hay que recordarlo. Pero también es una gran actriz, Sandra ha logrado muchísimas cosas. En el cine sobre todo. En el cine mexicano, en este nuevo cine mexicano. Y creo que estaría muy padre. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.